Hola, hoy te cuento cómo hice esta pizza literaria. Bueno, en primer lugar es una caja de pizza grande, la cual pinté de blanco. Le pegué la imagen de la portada del libro y también alrededor le puse foamy escarchado de diferentes colores. Así las corté en triangulito para simular la decoración de la portada. Luego cuando abrimos encontramos una de las imágenes que más me impactó del libro. Que también le puse alrededor foamy escarchado y le coloqué los nombres de los personajes. Aquí tenemos ya la pizza en sí, la cual elaboré con papel foamy y lo hice a modo de tarjetitas que pudieran abrirse para poder explicar toda la obra. Primero están los personajes, segundo tenemos el autor y el título del libro, con los autores. Y así vamos analizando toda la obra con sus diferentes partes. Aquí puedes apreciar el detalle y dedicación que se colocó en cada una de las partes de la pizza. Puedes ver que también esta pizza es giratoria, ya que la puse sobre una base de cartón y en el centro le puse un pin o un broche mariposa que le permitía girar en la base y así pudiera visualizarse correctamente la información. Así que espero que te haya gustado mucho esta idea para que veas tu propia pizza literaria. A mí me encantó mucho poder realizarla. Y bueno también como detalle especial le puse con foamy escarchado el nombre del libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!